Aquí en Mastex y hoy te vamos a mostrar la paca de Short Levi's Esta es la etiqueta verde, es una calidad número 1 y 2 En la mayoría es para caballero, puede ser que encuentres algo de paradama Así como esta pieza de jiquita, te voy a mostrar Ahora te puede salir algo así, pero la mayoría es para caballero En tallas regulares, vas a encontrar tallas desde el 31 hasta el 42 más o menos Repito, calidad número 1 y 2, es la etiqueta verde Y este es el Short de Levi's, no todo te va a salir Levi's Pero la mayoría, el gran porcentaje de esta paca es marca Levi's Como puedes ver aquí, lo que pasa es que te salga algo de Wrangler Otras marcas también que andan por ahí Y repito, calidad número 1 y 2, y este es la etiqueta verde Este es el Short Levi's, para caballero Te puede salir algo de dama, vas a encontrar alrededor de 90 piezas en la paca Recuerda que la paca es de 100 libras ¿Sale? Entonces para que lo tengas en mente, ahí para tus compras Y lo aprovechas aquí en Mastex, donde tú ganas más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!